Vas a ver la mejor reacción de Juno Caldera, Acapella, Trine Jun, Inverson PNRK Guavi, Barreto Mi gente, Barreto, vamos a ver esta reacción Barreto con Juno Caldera, Acapella Trine y más altita, vamos a ver esto Deben que se ponen unos nombres También demasiado difícil Loco, pongan unos nombres más chili Porque coño, pero antes Suscríbete, activa las notificaciones Suscríbete, suscríbete, suscríbete Activa las notificaciones Esto es Paco del Día ¿Y adivina qué? Yo no le di palda de fresco Ay, ups Se le olvidó que te envío una chicha Pero no creo que lo corrompé Ni que fuera una bicha Vamos a calmarnos y a resolver esto Como dos personas bien civilizadas Tengo un billete de 20 y con eso Te sirves para un fresco y para dos gatos Empanadas ¡Pum! 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 Pero... Y nos tomamos una foto Y de todo, la foto está en mi Instagram Pues la quería ver Pues abajo en la descripción está mi Instagram Para que la vayan a ver Y nada, súper oye, súper humilde Acappelli, demasiado duro Nos saludamos y de todo Y... Durísimo, mi gente Pero primero me tomo una Xanax Si no, no es niño Y el que... Uuuuuh... Que ríe, que ríe Y el busque o que busque Yo con esa nota que estoy Que me caigo Y que me pesa el cuido Y me llega la nuca Uuuuuh... Con todo saturado Tu fama es mental Bro, no sé qué diga Estamos pegados con más cocaína Yo sé que ajo mi puta es Sifrina Ey Uff Ya no me pases de esto Si en su culo Me quieres tumbar Pero ninguno pudo Chotin' a low with my dick 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 Damn, damn Chotin' a low with my dick Chotin' a low with my dick Damn, damn Chotin' a low with my dick Chotin' a low with my dick Y cómo va a hacer Cómo va a hacer Cómo va a hacer Que me tenga que bajar Con venta Es porque yo no la guardé Vete, vete Vete, vete Tampando el humo con cigarros Pa' abrir la puerta Siempre tanto La poli me ve como charro Y charro eres tú Así los míos Me mare todo Eso no es pajo tuyo Uuuuh Tengo la caleta Las mariposas salen del capullo Ey Hijo de este Salsa pa' un en el cava Si con la mierda que fuma Se entraba Tengo una nota lenta Como baba Hijo de este Hijo de este Fumando Cushmere Y grande Hijo de este Hijo de este Fumando Cushmere 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 Con los negritos Trae milla capela Ninguno de los míos choca El llanero matando Y tú estás envidiándome Dios me dijo A ti te toca Puta mejor Quédate con ese porro Que yo no sé Qué hiciste por esa boca Fumando Cushmere Fumando Cushmere Cushmere La receta de la mía Pa' que nunca sigas Uuuuh Gracias a la vida Ya corran la mía Celebre y lo prendo Tú la besa Te la quemas conmigo Soy un mal ejemplo Me alegro y lo prendo Me alegro y lo prendo Estoy burlando a la guardia canina Siempre vuelo a creepy Ya es su rutina Pero normal Esto es pa' que lo prendan La oficina Te dije vale Siempre dejaste una chola Que toma distancia Que no la controla Hola, 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 hola Por la alcabala Con drogas en la cola Por frente del módulo En una pasola Fuerte rexona Que no me abandona Manos de diez, maradona Te paro en los tombos Y hablo otro idioma Eh Qué boda Lo que intentan martillarme Más limpio Que la conciencia de Cristo Y yo no siquiera sembrarme Uuuuh No me retratan No pueden llevarme No me retratan No pueden llevarme Quien no hay que matarme Amo Barreto La receta de a lo mía Pa' que nunca siga discreto Bárbaro Gracias a la vida Yo corro en la mía Celebro y lo prendo Ey Tú no es esa te deja Que no es conmigo Soy un mal ejemplo Me alegro y lo prendo Me alegro y lo prendo Durísimo Barreto Junio Caldera Acapella Trainer Súper duro Gente de Venezuela Que la están petando Ya saben que Acapella Trainer Están allá arriba En el top Junio Caldera Rompite Duro Bendiciones Estamos prendidos Venezuela Y ahora estamos en el triángulo Antes de irme Suscríbete Activo las notificaciones Sígueme en mis redes sociales Que te las dejo abajo En la descripción Y sin más Mi gente Rompimos Thank you so much Seguimos Let's go No ¡Gracias!